La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, ese es tan demoniado. Y viene el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de Dios, son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a amar más al Señor. Hoy, queridos hermanos, seguimos escuchando el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Y en este apartado, vemos como Jesús le reclama a esa generación, que es muy similar a la nuestra, el hecho de que seguimos criticando a Jesús en cada discípulo presente en el mundo. Jesús mismo dice, Sólo los que tienen la sabiduría de Dios son capaces de reconocer al discípulo de Jesús. No sólo los curas, los sacerdotes, también los religiosos, las religiosas, los laicos, todo aquel que lleve en su boca, en su vida, en su corazón al Señor el Evangelio, será criticado. Pero, lo importante no es darle atención a la crítica. Lo importante es, hasta dónde tú y yo reconocemos a esos discípulos de Jesús. Discípulos que viven el día a día en las calles. Discípulos que hacen el bien. Discípulos que le dan gracias al Señor por todo lo que pasan en su día a día. Discípulos que se encomiendan a Dios, que se confiesan, que comulgan, que oran, que leen la palabra. Si quieren crecer, tú eres uno de esos discípulos. Porque, si estás siendo criticado, es porque estás haciendo las cosas bien. De lo contrario, ni siquiera hablarían de ti. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.